... Tenemos un proyecto de ampliación, tanto de nuestra parte logística, que se concentra toda en Jaraí de la Vera, donde tenemos más de 300 trabajadores a día de hoy, y como proyecto innovador, la posible ubicación en Jaraí de la Vera de una inversión de 3 millones de euros en una fábrica, en la que, en colaboración con el medioambiente y también con las políticas de ESG que a día de hoy implementamos todas las empresas como responsabilidad social, lo que haremos será, parte de ese producto que a día de hoy se destruye, reaprovecharlo para convertirlo, en este caso junto con productos no reciclados, en un proyecto de industrialización y de creación de cero de las carcasas y accesorios de telefonía desde Jaraí de la Vera. La creación de la empresa, ya son 10 años por aquí, hoy es la primera vez que nos visitan desde la Junta de Extremadura, y es muy importante para nosotros que caminemos juntos en este nuevo proyecto, que tengamos ese apoyo no solo a nivel de inversión, sino también a nivel de facilidades, un proyecto también nuevo para nosotros, y es muy importante tener ese acompañamiento por parte de la Junta y que ambos seamos capaces de seguir creando empleo en Jaraí, que como te decía ya somos más de 300 y en los próximos 5 años esperamos ser más de 450. Entonces para eso sí que es verdad que caminando juntos seguramente pues afiancemos aún más la apuesta por Extremadura de nuestra compañía. Para mí es un placer, desde mi nombramiento me puse en contacto con Ismael y hoy se materializa una visita que nos ha costado un poco cuadrar agendas, pero que teníamos muchas ganas porque desde luego es un ejemplo de talento digital enorme en la región que hay que retener y es un ejemplo, bueno, es una empresa que es un referente en accesorios para los dispositivos móviles y además es referente en el sentido en que incorpora prácticas sostenibles en los procesos industriales y en esa línea quiere continuar ampliando su fábrica y la Junta de Extremadura no puede ser de otra manera, tiene que estar junto a las empresas y a este tipo de emprendedores que tanto mérito tienen. Ismael, yo he leído su historia y empezó con 4.000 euros de sus ahorros de trabajos como socorrista y monitor deportivo, poquito a poco, poquito a poco y fijaros tiene una empresa de 4.000 empleados y más de 330 en Jaraíz, entonces me parece admirable lo que ha hecho y sin duda nosotros dentro de todos los proyectos que tenemos en el anteproyecto de presupuestos de todas las líneas, pues creo que hay varias, hoy nos vamos a sentar a escuchar sus necesidades, pero creo que hay varias que pueden ayudarle a que su proyecto continúe creciendo y continúe generando empleo y riqueza en Extremadura, como son los incentivos autonómicos, como son las ayudas en formación para el empleo, para que cuando vaya teniendo esa ampliación pues pueda tener los empleados formados, o otras necesidades que él nos traslade, tenemos también ayudas para la escalación de empresas y yo creo que la Casa de las Carcasas y la iniciativa de Ismael es un ejemplo de empresa que puede continuar escalando, ya es muy internacional, pero sobre todo escalando generación de empleo y riqueza en la región, entonces para mí se cumple hoy un deseo que era poder sentarnos y acompañarles de la mano y estamos a su disposición como al de todas las empresas de la región para continuar provocando ese cambio que todos queremos y que intentaremos llevar a cabo con los mayores presupuestos de la historia, como sabéis que son los del año próximo, más de 8.127 millones de euros, 7 de cada 10 de ellos destinados a políticas sociales y más de 1.959 millones destinados a políticas económicas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hay unas 500 tiendas en los próximos dos años y de ellas son casi 400 en Europa y queremos seguir dándose el disco, bueno, para que ya no haya millones, lo que pasa es que es verdad que hasta que hemos definido un poco cómo crecernos. Aquí lo que tenemos es una tienda piloto donde hacemos todas las pruebas de visual para las tiendas, entonces vamos haciendo cambios, esos cambios se le comunican a la tienda a través de fotografía con la foto real de cómo tiene que quedar, es la única forma de que lo que nosotros proyectamos aquí luego se haga verdaderamente igual en tienda. Ahora vamos a ver cómo preparamos los pedidos, vamos a verlo. Los túneles, una vez que pasa la mercancía por ellos, lo que hacen es declarar todo el producto que va adentro y ya tendríamos la trazabilidad de lo que vamos a enviar a nuestra tienda. ¿Cuál es el etiquetado RFID? Tenemos un codificado RFID para el que lo conozca, que es una etiqueta electrónica que al pasar por el túnel ya te indica los productos que contiene. ¿Vale? Aquí esta sería la zona de preparación que la llamamos la zona de picking, donde leyendo una etiqueta tendríamos las ventas que se han realizado en la tienda y la propuesta de pedido que le tenemos que dar a aquella tienda. Leerían la etiqueta y con un sistema de luces que se llama Pistulite lo que harían, recogerían la mercancía que les indican unos displays con las unidades a tomar. No tendrían que tener tanta formación de conocimiento de productos porque van directamente a un número y a una luz. Nuestro servicio a tienda es siempre una vez por semana. El tema es que aquí nosotros antes del lunes dijimos, oye, yo voy a necesitar 17.000 unidades de esto. Directamente trae las 17.000 y en cuestión de minutos las ha repartido. Que otras empresas consiguen llegar al 6 o al 7, nosotros creo que por capilarización y por bajo coste del producto y también porque un 40% del producto lo instalamos en tiendas, es decir, el cristal templado te lo ponemos, cubre cámara, nos cuesta mucho más llegar a esos porcentajes. También que estamos en casi todos los pueblos de más de 20.000 habitantes.